El Senado aprobó el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó la oposición. Por 61 votos a 8, los legisladores aprobaron el proyecto, que prevé una actualización mensual de los haberes por inflación. El gobierno advirtió que vetará la ley. Afirmativos 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Fue votado por el peronismo, la UCR, el PRO y los bloques provinciales. Con esos dos tercios se recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios y se transforma en otro revés parlamentario para el gobierno nacional que impacta en el equilibrio fiscal por el que tanto pelea el presidente Javier Milei. El debate en el Congreso duró más de 5 horas y la particularidad estuvo en que todos los senadores del PRO, salvo uno solo, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, apoyaron el proyecto opositor. Los votos negativos estuvieron dados por los 7 senadores libertarios. Al no haber modificaciones en el texto, ya no será revisado por diputados. Por eso Milei ya está anticipando que lo va a vetar. El bloque de la libertad avanza votó casi en soledad en contra de este proyecto. Solo hubo un voto del PRO que acompañó la decisión del oficialismo. Vamos en vivo al Congreso donde está nuestro compañero Martín Burati. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Leandro. Bueno, lo que vos estás contando es casi el tema... No se habla de otra cosa, digamos, en este momento en el Congreso. Realmente la derrota fue bastante contundente para el gobierno. Sorprendió que casi ninguno de los diputados dialoguistas, ni siquiera de los aliados, apoyara el voto a la negativa. Y solo, como vos decías, una senadora, estamos hablando de Carmen Álvarez Rivero del PRO, votó por la negativa, o sea, por el proyecto que era del oficialismo. Además, se alcanzaron los famosos dos tercios. ¿Por qué es importante esto? Porque si existiera el veto de Milei, que Milei ya ha aclarado que piensa hacerlo, con estos dos tercios, esta Cámara podría ratificar la sanción de la ley y quedaría vigente si acompañan también con una medida similar en diputados, en donde los números están más ajustados, pero que podrían conseguirse, según nos dicen, desde la oposición. ¿Hay preocupación en el gobierno? La versión es que ahora el gobierno estudia si hacer un veto total o un veto parcial. No habría demasiada diferencia, dicen desde la oposición, entre hacer una cosa u otra. Y otra cosa que nos dicen por... Bueno, es de récord, digamos, ¿no? Es que habría voluntad, si hay veto, de volver a reunirse aquí para ratificar esta medida. Vamos a ver cómo eran las repercusiones. Vamos a escuchar a Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, y a José Mayanz, de Unión por la Patria. Se ratificó, digamos, la ley de que vino diputados. Desde el bloque oficialista intentamos tener una ley diferente, una ley donde nosotros acompañamos varios artículos, pero bueno, hubo cuatro artículos esencialmente que nosotros entendíamos que afectan, digamos, el erario público, motivo por el cual queríamos una ley que se modificara, que se nos escuchara. Es una ley que sancionó, digamos, el cuerpo y que si se veta o no se veta, es responsabilidad y criterio exclusivo del presidente, que como hombre del oficialismo, por supuesto, lo bancamos al presidente. Yo creo que fue una respuesta a una preocupación que tenía el Congreso por el sistema previsional. La votación fue muy fuerte, realmente. O sea, diputados ya mandó con dos tercios acá y acá se superó ampliamente los dos tercios. O sea, que esto tiene que mirar el presidente porque hay una ratificación muy importante de lo que hizo el diputado. ¿Por qué hablan esto del déficit cero, que lo van a vetar? Y el déficit tiene que ser cero, pero a través del crecimiento económico. ¿Van a ratificar si hay veto? Si hay veto, sí, por supuesto. Porque nosotros estamos convencidos de lo que hicimos a favor de... Estamos hablando de 7 millones de personas acá. ¿Cuáles son los cambios que prevé esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó hoy el Senado? En primer lugar, se va a actualizar las jubilaciones de acuerdo al índice de precios al consumidor del INDEC. Esto es algo que ya estaba en el decreto de mi ley y nunca podrá producir la disminución del haber del beneficiario. Los jubilados y pensionados recibirán un extra, esto es algo nuevo, del 8,1% en concepto de recomposición por la inflación que hubo en enero de este año. Esto es un adicional al 12,6% que ya recibieron en marzo para equiparar justamente la inflación de principios de año. Esto será por única vez. Además, habrá un aumento adicional del 50% de la variación entre la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, es decir, los salarios, y el IPC, la inflación, para mejorar las jubilaciones en caso de que los salarios aumenten más que la inflación. En tanto, desde el gobierno calcularon cuál sería el impacto de esta nueva ley en el PBI de este año y en el del año que viene. En 2024 sería un impacto de 0,27 puntos porcentuales y en 2025 de 0,77 puntos porcentuales. Por su parte, presidente Javier Milei, mediante un reposteo de Javier Lanari, que es subsecretario de Prensa de Presidencia de la Nación, un reposteo en la red social X, ratificó al presidente que vetará la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Lo que dijo Lanari es que el equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico, todo lo que ataque eso se va a vetar. El costo político no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar, lo van a pagar los degenerados fiscales. Después del tratamiento de la fórmula jubilatoria, hubo una sesión especial, Martín, para tratar también el polémico aumento que se habían otorgado los senadores. ¿Y hubo marcha atrás? Hubo marcha atrás, pero con una particularidad, Leandro, porque en la sesión especial estaba previsto que se trataran dos proyectos de ley, uno con firma de Luis Juez y otros senadores, que preveía una reducción de las dietas de los senadores que era un poco mayor de la que se terminó otorgando. Y otro proyecto que es el del senador Mayanz, pero eso te lo voy a contar después. Porque lo que ocurrió es que dentro de la misma sesión ordinaria en donde se estaba votando y se votó finalmente el tema de las jubilaciones, se votó sobre tablas otro proyecto que no estaba dentro de las opciones y que evidentemente tenía acuerdo porque tuvo los dos tercios para poderse votar sobre tablas, que es un proyecto del senador Romero. Y lo que se acordó, lo que determinó esta resolución, es que los sueldos se van a retrotraer del último aumento, este aumento que se realizó en las últimas semanas, que fue entre el 6 y el 7%, que había llevado las dietas a 9 millones. Bueno, ahora se retrotrae a un poco más de 7, que es el dinero que estaban jubrando en julio aproximadamente. Aproximadamente esas son las cifras. Pero además, obviamente, bueno, quedó descartado entonces el proyecto de Luis Juez en donde se preveía retrotraer los sueldos a un mes antes. Además, también dentro de la sesión especial, se votó el proyecto del senador Mayanz, o se intentó tratar el proyecto del senador Mayanz, que prevería un tope para todos los sueldos dentro del Estado y obviamente más para los que son de autoridades y cobran más dinero. La idea era llevarlo a un tope de 20 salarios mínimos. Según me cuentan, esto promediaría los 4 millones de pesos. Pero este proyecto volvió a comisión. Nos dijo Mayanz que tienen intención de votarlo, que hay conversaciones con todos los bloques y que habría intención de votarlo y que quieren votarlo por unanimidad. Pero para eso habrá que esperar la tarea de las comisiones que, vos sabés, Leandro, puede tomar varios meses. Así es, Martín. Muy completo tu informe desde el Congreso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escala la tensión entre ciudad y nación por la coparticipación. Esta mañana se llevó adelante la audiencia en la Corte y a la salida el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que no hubo acuerdo. Tuvimos una reunión. Yo la considero una reunión relevante e importante para las instituciones de la República. Yo agradezco la convocatoria de la Corte para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación. Pero no hubo acuerdo. Nosotros seguimos reclamando que el Gobierno Nacional cumpla con la cautelar que ya emitió la Corte Suprema y que lleva muchos, ya casi dos años de incumplimiento y nueve meses de este gobierno. Cada parte expuso sus posturas, pero desgraciadamente no tuvimos acuerdo. Nación decidió a partir de la primera semana de agosto empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte. La Corte le ordena al Gobierno Nacional cumplir con el 295 y además por goteo. Eso no se está cumpliendo y no es un dato menor porque para nosotros en una República cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte es central. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano. La Ministra de Seguridad, Patricia Burrich, se refirió este mediodía a rechazo de la Cámara de Diputados del aumento de los fondos reservados a la SIDE. Digamos, un grupo de gente al que nosotros conocemos profundamente se dedica a voltear un decreto de necesidad y urgencia que es para la investigación y la inteligencia porque no le gusta la cara del que está. No va, no va, no va. Nosotros no queremos entrar en... Esto no es una disputa política. Yo, como Ministra de Seguridad, le exijo al Parlamento, porque esto todavía está vigente, que nos convoque a la Comisión Bicameral y que ahí le vamos a contar el secreto, que es como se hacen las cosas, el secreto, le vamos a contar todo lo que necesitamos. No a cielo abierto. ¿Qué querían? ¿Que les contemos todo para que todos los delincuentes del país se enteren lo que tenemos? Eso. ¿Querían que vayamos a explicar algo que no se puede explicar públicamente porque entonces los delincuentes son los primeros que se enteran? Entonces no es un tema de nombres, es un tema de actitudes.